Cómo le sale la triquiñuela esa de estar girando Muy buena gente Espérate, ¿qué pasó? Oh, wow Muy buena gente de YouTube Aquí Angelo107 y hoy estamos en Un video Informativo, más que nada Porque vamos a ir rápido con esto Pero abrimos un canal De Discord por acá Llamado Napeants Es este canal, este canal de aquí Pueden unirse, está en la descripción Yo soy el moderador principal Yo soy el creador del canal Y estoy en contacto Con otros 3 YouTubers Estoy con Zeus Monster, con Gonizo Y con Jon y más Con esos 3, pues era de nuestro Grupito de YouTubers que Estamos ahí nada más, jugábamos De vez en cuando Pokémon y demás Y ahora vamos a hacer un canal colaborativo entre los 3 Zeus creo que no ha hecho ningún solo Video sobre esto, Jon tampoco Y Gonizo creo que ni siquiera está En el grupo, creo que se salió Y es un caos todo Pero bueno, vamos a arreglarlo poco a poco La invitación es acá abajo en la descripción Pueden ir, pueden buscarlo Pueden hacer lo que quieran Pero Únanse Si quieren Moto, deja de pasar Es un servidor muy liberal Más que nada Tenemos muchos canales para distintas cosas Y Vamos a poder hacer lo que queramos Ahí Vamos a hacer Luego nos vamos a conectar Y vamos a platicar con ustedes Vamos a estar haciendo un par de cosas Y nosotros Nos vamos a hacer lo de otros canales Que se pueden mencionar a todos Cuando se suba un nuevo video Si hay un nuevo video Y ustedes no se han enterado Les va a aparecer una marquita De que hay nuevo video Pero no lo vamos a mencionar Hay 4 canales sobre esto Uno para cada youtuber Y cada uno estará moderándose En cada uno de estos Cada quien va a manejar su propio canal Yo voy a tener el mío Y puedo tener el acceso a todos los demás Pero yo no voy a estar haciendo Cuanta cosa y media En fin En otros temas Tenemos nuevas cosas en el canal Muchas nuevas cosas en el canal Comenzamos con series nuevas Porque vamos a tener Undertale Vamos a tener Doki Doki Vamos a tener Undertale Vamos a tener Doki Doki Vamos a tener Bomb Squad 3 nuevas series 3 nuevas series en el canal Que A mi En especifico Me gustaría grabar las 3 Doki Doki Ya lo he jugado Pero Nunca me lo acabé Y nunca hice el final verdadero Así que vamos a Volver a jugarlo Vamos a volver a hacer la ruta Que Reformateé todo esto Para volver a tenerlo desde el inicio Y que no me saliera nada De De segunda vez que lo haya pasado Así que Vamos a hacer Primeramente La ruta Del miedo En la primera ruta Vamos a hacer la de Natsuki Para que en la segunda Nos salga El screamer De Natsuki Y así nos conseguimos Los 4 En la primera Pasada Y ya cuando tengamos El juego de vuelta Vamos a Hacer Las 3 rutas Para hacer el final Verdadero Y luego Después del final Verdadero Vamos a ver Que hacer Me van a dejar cosas En los comentarios Y de ahí voy a Verificar Que puedo hacer Que voy a hacer Que voy haciendo En cada acto Para ver que es lo que cambia Y vamos a hacer Los easter eggs También Yo hasta el momento Nomás he visto Dos easter eggs El El de Sayori El de eliminar Que ese lo van a tener Esta semana Y el de Natsuki Y el de la pantalla En negro Porque ese lo tengo Que estar reseteando Un montón de veces Y lo intenté Lo intenté Cuando estaba en el acto 2 Lo intenté Lo estuve intentando Pero no me salió No me salió Para nada Y ya llegué al acto 3 Y dije Nada ya Hasta aquí Hasta aquí Corte final Punto final Estoy pensando en grabar Esto con Anderson O con Beto Con alguno de los dos A ver A ver que reacción Tienen ellos Porque no lo han jugado Ellos no lo han jugado Y si están viendo Este video Bueno pues Si Ya saben Que tengo planeado Como numero 2 Tendremos nuevas cosas Nuevos vlogs En si Porque ya dos de mis compañeros Aparecieron en el canal Emanuel y David Los dos aparecieron ya Ya aparecieron en dos videos Son dos personas Aparecieron en dos videos En el de Bone Squad Y en el de la tarjeta Y Ellos van a estar Apareciendo en los videos De Bone Squad Y posiblemente Los invite a algún otro Algún que otro video Algún que otro evento Que haga Y demás cosas así También cabe notar Que puede que aparezca Anderson también Puede que aparezcan Otras personas Puede que aparezca Puede que aparezca Nelly El que hace las canciones De fondo El que las están Escuchando de fondo Que su canal de SoundCloud Está acá abajo Allá pueden ir a ver Las canciones Que tiene el preparadas Y de hecho Se está creando Otro nuevo canal Así que Ojalá Cuando se lo cree Puedan ir a verlo Puedan Hacer algo Y Verlo todos Porque yo también Voy a estar ocupando Sus canciones En mis videos Para promocionarlo Aparte Tengo nuevas cosas pensadas Tengo pensado Tengo pensado Hacer un directo Sorteando algo Ya sea sorteando Una tarjeta Una Sorteando algo Que Sorteando algo Que sea a mi alcance Básicamente ¿Por qué? Porque Puede que Compre una tarjeta De 100 pesos Y Con esa tarjeta Este Sortear esa tarjeta Para que el que La gane No tenga que enviarle Nada Y no sé qué Nomás Lo único que tengo que hacer Es mandarle el código Y ya con eso Si no vamos a tener Un gran problema Así de plano Bueno En otra de las cosas Que tengo pensadas Hacer Básicamente Es En Un juego De Pokémon Pero Tengo pensado Hacer un juego Yo de Pokémon Un juego De mi propia parte Pero tengo pensado Grabar Una serie Con estas cuatro personas Con estas cuatro personas Incluso puede que Se nos una a otro Para 2020 Empezar en enero De 2020 Y terminarlo Hasta Agosto Octubre Y estar todo el rato Con la misma serie Ay ojalá Lleguemos tan lejos Todavía no tenemos pensada La serie Todavía no tenemos Bien organizado Pero espero que si Se logre hacer Ok Eso es todo lo nuevo Que vamos a tener En el canal De momento Y Tenemos dos preguntas Aquí Tenemos dos preguntas Aquí bien Bien hechas Bien dadas Y Hay dos cosas En el canal Hay dos Cosas Interesantes La número uno Es básicamente Que Esther La conocerán De comentarios O algo así Va a ser un video Mío De Zeus Y de Beto Va a ser un video Recopilativo Gracioso Entre comillas Ya nos pasó Una pequeña parte Y la verdad Está bueno Me gusta la idea Que tiene Va a ser un video De sordera Así que Ojalá no me vaya A quedar sordo En ese mismo día Y bueno Va a ser interesante Ese video Va a ser Un par de cosas Y De segunda pregunta Tenemos ¿Qué pasó Con la tarjeta De Google Play Y No No pude recuperar El dinero Le voy a enseñar El mensaje De hecho De hecho Es un poco tontería Mostrárselos así Pero vamos a hacer Vamos a hacernos Para un lado Y vamos a leerlo Yo por mi cuenta Hemos recibido Tu solicitud De reembolso Correspondiente A la compra De bonus 250 Galena Free Fire Anniversary Pero no podemos Realizar el reembolso Porque no cumple Con nuestra polística Sentimos las molestias Así de plano Se fueron Adiós Free Fire Para mi Por toda la vida Adiós Free Fire Para mi Para mi Le voy a regalar Mi cuenta a alguien Puede que se sea Otro sorteo Nah Nah Ya tengo pensado Quien regalarle Mi cuenta La verdad Y bueno Eso fue lo que pasó Con la tarjeta De Google Play Ya no se pudo recuperar Ya no pudo recuperar El dinero Pero No pasa nada Son 50 pesos Ahí fuera Pero un día de estos Un día de estos Muy cercano Al presente Vamos a ir De nuevo Yo y mis compañeros Y vamos a Grabar Vamos a Vamos a comprar De verdad El Bomb Squad Pro Y un día de estos Lo haré con ellos No solo lo voy a hacer Con ellos Para que no pase lo mismo No pase lo mismo Por favor Y esos 50 que me quedaron Sobrando Lo voy a gastar En un juego Que me gusta a mi Que no creo poder atraer Al canal Porque es de celular Y mi celular No puede grabar con nada No se porque No le agarra Ni el Screen Recorder Ni el Movisen Es una molestia Es una molestia Básicamente Pero bueno Eso es todo Lo que tenemos Actualmente Ahorita Exactamente ahorita Les pondré El calendario De videos Para que vean Ahí tenemos Nuestras nuevas Cosas Lo nuevo Que va a hacer Y este video Lo estarán viendo El día martes Para Vamos a informar Principalmente De que Ayer No hubo Undertale No va a haber Undertale Por lo menos Ayer no Ayer Este Hoy Quien sabe Si vaya a ver Si hubo ya antes De este video O si va a haber después Pero Hoy va a haber Undertale Hoy está programado Pokémon Pero no va a haber Pokémon El video No se porque No me quiere cargar No me quiere agarrar Nada No tengo ni la menor idea Yo voy a arreglar eso Y cuando pueda Lo traigo Aparte Ya tengo el mejor En momentos avanzados Y bueno Yo creo que con eso Cerramos la semana Y cerramos La semana Yo creo que con eso Cerramos ya todo Todo el video Toda la información Posible Así que Espero que les haya gustado El video Si dan like Como no aparte Se los agradece Y nos veremos En el siguiente Video Adios